¿Quieres llevar tu PC al siguiente nivel? En este video te voy a mostrar cómo optimizar Windows 11 para sacar el máximo rendimiento de tu equipo. Comenzaremos utilizando la última versión de Windows 11 y lo haremos más ligero usando Atlas OS. Luego verás cómo Crystatus Tool te va a ayudar a desactivar procesos innecesarios y liberar recursos de tu sistema. También exploraremos herramientas avanzadas como Optimizer y Autoruns.ex de Microsoft para que puedas deshacerte de lo que no necesitas. Y por supuesto, compartiré consejos y trucos para que tu PC sea más rápida y eficiente posible. Todo hecho por ti mismo. Pero antes, quiero hablarte del mejor sitio donde puedes adquirir licencias OM para Windows y Office originales, 100% legales y de por vida. Se trata de XFan. Cuentan con soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana y garantizan un soporte post-venta de por vida. En caso de que la clave no funcione correctamente, ofrecen reembolsos sin problemas. Es una oportunidad excelente para actualizar tu sistema operativo, mejorar el rendimiento y la seguridad. XFan ha preparado una oferta especial para todos los suscriptores de Canvix Centro de Estudios, así que aprovecha las ofertas de hasta un 62%. En la descripción de este video vas a encontrar los enlaces directos para adquirir tu licencia de forma rápida y sencilla. Solo necesitas acceder a la página, registrarte con tu correo electrónico real, donde vas a recibir la clave y realizar el pago de manera segura con PayPal. Después, recibirás un correo con la clave que podrás introducir en tu sistema operativo. También puedes aprovechar los combos de Windows más Office. Es así de fácil y rápido. Comencemos. Mucha gente cree que un sistema operativo recién instalado es rápido, pero no es así. Windows viene con muchas cosas innecesarias que podemos desactivar para mejorar nuestra experiencia. Una buena forma de ver cuán cargado está tu sistema operativo es revisar cuántos procesos se están ejecutando en Windows. También, cuánta memoria está consumiendo. Para eso, vamos al administrador de tareas. En este momento estamos viendo que hay 158 procesos y 2.263 subprocesos. La memoria RAM está consumiendo 2,9 GB. A muchos les puede parecer un consumo alto, pero recuerda que este equipo tiene 32 GB de RAM. Si tienes un equipo con 4 u 8 GB, vas a notar que el consumo será mucho más bajo. Como puedes ver, el equipo no tiene conexión a internet, así que vamos a instalar el controlador. Este equipo solo tiene conexión inalámbrica, así que tengo el controlador guardado en un pendrive. La instalación es rapidísima, solo toma unos segundos. Después, busco la red Wi-Fi, ingreso la contraseña y me conecto. Si tú usas una conexión por cable, al instalar el controlador, te conectarás al instante. Una vez que el equipo tenga acceso a internet, debemos ir a Windows Update y buscar actualizaciones. Comenzarán a descargarse varias y al finalizar, reinicia el equipo. Vamos al administrador de dispositivos. Observamos que faltan varios controladores o drivers. Ahora dirígete a la página oficial de tu tarjeta madre y descarga los controladores necesarios. Este paso no lo puedes omitir. Para saber qué marca y modelo tiene tu tarjeta madre, presiona la tecla Windows más R. Esto abrirá el cuadro de diálogo, ejecutar, escribe MS Info 32, dale a Enter. Ahí tendrás toda la información de tu sistema, incluyendo los datos de tu tarjeta madre. Primero, busco el modelo de mi tarjeta madre en internet y me aseguro de abrir la página oficial. Busco la sección de soporte, descarga o algo similar y selecciono el sistema operativo que estoy usando. Para no hacer el video muy largo y aburrido, voy a acelerar esta parte. Voy a descargar los controladores más importantes. Primero el LAN, ya que el de Wi-Fi ya lo instalé. También es necesario el driver del chipset, que es muy importante. Además los de audio, VGA, Bluetooth, Thunderbolt y SATA. A medida que se descargan, los iré instalando uno a uno. Pero vemos que continúan faltando algunos controladores. Vamos a instalar un programa llamado Driver Booster. Yo siempre recomiendo que los controladores se descarguen directamente desde la página del fabricante y dejar programas como este como última opción. Pero la verdad, Driver Booster es uno de los más confiables. Solo tengan un poco de cuidado al instalarlo, porque a veces trae programas adicionales que no vas a necesitar. Una vez que hayamos descargado todos los controladores que faltan, desinstalaremos Driver Booster utilizando una herramienta especial. Comencemos con los pasos para su instalación. Haz clic en analizar. Esto te va a mostrar una lista con los controladores que puedes actualizar. Pero nosotros solo vamos a enfocarnos en los que dicen controlador ausente. Así que desmarcamos todos y seleccionamos únicamente los que faltan. Actualizar ahora. Y vamos viendo como van desapareciendo las alertas de los controladores faltantes. Es decir, que se están instalando. Ahora que tenemos todos los controladores instalados, es hora de crear un punto de restauración. Para crear el punto, seleccionamos crear. Y le colocamos un nombre que nos ayude a recordar los cambios que hicimos. Yo lo llamaré optimización extrema. Así que si en algún momento algo no funciona como esperabas o simplemente no te gusta el resultado, solo regresas a este punto y haces clic en restaurar sistema, eligiendo el nombre que asignaste. Aquí veremos varios puntos de restauración. Dos creados automáticamente por Windows Update. Otro por Driver Booster. Y el que acabamos de crear que se llama optimización extrema. Simplemente elige el que quieras y restaura tu sistema a ese punto. Vamos ahora a descargar Atlas OS. Se trata de una modificación que vamos a instalar sobre Windows para llevar la optimización de nuestro sistema al siguiente nivel. Atlas OS eliminará el bloatware y la telemetría. Una vez que estés en el sitio oficial, puedes echar un vistazo a la guía de instalación o a las preguntas frecuentes. Después, solo haz clic en Already following the guide. Algo así como ya leíste la guía. Y aquí vamos a descargar estos dos archivos, Atlas Playbook y Ame Wizard. Vamos a mover estos dos archivos al escritorio. Aprovechando que estamos en esto, también vamos a eliminar los controladores que descargamos antes. Ahora vamos a crear una nueva carpeta en el escritorio llamada Atlas. Vamos a descomprimir las dos carpetas que descargamos dentro de esta nueva carpeta Atlas. Una vez que hagamos esto, eliminamos las carpetas comprimidas porque ya no las vamos a necesitar. Así nos quedaremos solo con la carpeta Atlas. Ejecutamos Ame Wizard y se abre la aplicación. Luego arrastramos el archivo Atlas Playbook dentro de este recuadro. Vamos ahora a desactivar la seguridad de Windows para que la herramienta pueda hacer sus ajustes en el sistema. Hacemos clic en Room Action. Luego Open Windows Security. Esto es bastante normal en este tipo de optimizadores. Si te sientes un poco inseguro y prefieres no seguir, no hay problema. Nosotros hemos usado Atlas OS por un buen tiempo y nunca hemos tenido problemas de ningún tipo. Desactiva todo esto. Cerrar. Next. Next. Acepta los términos de la licencia. Ahora pasamos a elegir la configuración. Te sugiero elegir las opciones recomendadas. No olvides desactivar las configuraciones automáticas. Si las dejas activas, Windows va a instalar nuevas actualizaciones y podrías perder todos los ajustes que estamos haciendo. Pero no te preocupes, más adelante puedes configurarlo para que solo se descarguen las actualizaciones de seguridad y así mantener tu equipo protegido. Marca esta casilla si quieres desinstalar Microsoft Edge y también elige la casilla Instalar Browser o Navegador. Al eliminar Microsoft Edge, debes elegir otro navegador. Mi preferido es Brave, pero en esta ocasión vamos a elegir LibreWolf, que también me gusta bastante. Nos aparece el mensaje que todos los requisitos de configuración fueron completados. Si por alguna razón te aparece este mensaje y no te permite avanzar, simplemente haz clic en Bypass y podrás continuar sin problemas. Next. Comienza los ajustes. Y al terminar, el equipo se va a reiniciar de forma automática. Nos dirigimos al administrador de tareas, rendimiento, CPU. Y ahora tenemos 80 procesos y 1800 subprocesos. Estamos hablando de una reducción de procesos de casi la mitad, pero todavía nos falta bastante. La carpeta Atlas que creamos la vamos a eliminar. Nos vamos a quedar con esta otra, que es la de Post Install. Dentro de esta carpeta, vamos a encontrar varias subcarpetas, donde podemos revertir algunas acciones, hacer configuraciones o incluso instalar programas. Por ejemplo, al abrir la carpeta Install Software, verás que se lanza Winget, una herramienta creada por Microsoft. Atlas OS la ha personalizado con algunos programas para que puedas instalarlos fácilmente. Voy a elegir algunos de ejemplos para que veas cómo funcionan. También vas a encontrar una carpeta llamada Drivers, Configuración General. Y Ajustes de Interfaz. En este momento estoy instalando HWinfo, que es un programa que seleccioné para ver la configuración de nuestro sistema. Es muy útil para conocer todos los detalles de nuestro PC. Ajustes de Windows y luego Colores, donde puedes desactivar los efectos de transparencia. Si tu tarjeta gráfica no es muy potente, esto puede ayudarte a ahorrar algunos recursos. Lenguaje. Si quieres modificar el lenguaje, en este caso está instalado en Español de España. Lo puedes cambiar por otro español. En la carpeta Configuración Avanzada, puedes activar algunas opciones de configuración como el Bluetooth, la impresión, entre otras cosas. En personalización, podemos cambiar el fondo de escritorio, colores, temas, que son diferentes a los que trae Windows originalmente. Ahora abriremos LibreWolf, un navegador que protege nuestra privacidad, bloquea anuncios y rastreadores, nos recoge datos y puedes personalizarlo a tu gusto. Es ideal si quieres navegar de forma segura. Buscamos CTTool e ingresamos a la página de Christi2Stage. Copiamos el script que vemos aquí. Luego vamos a búsqueda y escribimos PowerShell. Es muy importante que lo ejecutes como administrador. De lo contrario no va a funcionar. Presionamos las teclas CTRL más V para pegar el código y luego Enter. Si quieres conocer más a fondo sobre esta herramienta, te invito a ver el video completo que vas a encontrar en la descripción del video. Lo que haremos es buscar un programa llamado Revo Uninstaller y luego clica en Instalar. Mientras se instala, vamos a la pestaña Twix, Ajustes, elige Standard y aquí en Ajustes Avanzados debemos tener cuidado. Voy a seleccionar algunas. Por esta parte no voy a modificar nada. Aquí abajo nos encontramos con un ajuste importante. Tiene que ver con el consumo de energía y rendimiento del equipo. Vamos a búsqueda y escribimos energía. Puedes ver que hay varios planes de energía. Alto rendimiento, AtrasOS que fue añadido por AtrasOS, el plan economizador y el equilibrado. Regresamos y hacemos clic para activar estos ajustes preconfigurados de Crystitis. Abrimos nuevamente energía. Y nos aparece el plan de energía de Crystitis. Puedes probar cuál de los dos te da mejor rendimiento y elegir. Ahora vamos a ejecutar O&O Shut Up, una herramienta muy reconocida y nos va a ayudar a mejorar aún más el rendimiento del equipo. En menú vamos a acciones y disponemos de tres modos. Vamos a elegir configuraciones recomendadas y algo recomendadas. Creamos un punto de restauración y se van a aplicar 145 ajustes. Cerramos. Y por último hacemos clic en Run Tweaks. Iniciamos el equipo. Abrimos Revo Uninstaller y vamos a desinstalar Driver Booster. Cuando desinstalamos un programa con Windows, siempre quedan algunos archivos y carpetas escondidos en el registro. Con Revo el programa se va a desinstalar totalmente sin dejar ninguna basura. Bueno, fíjate en la gran cantidad de entradas que quedan en el registro de Windows sobre este programa. Si lo desinstalas solo con el método normal de Windows, muchas de estas entradas se van a quedar ahí. Abrimos el navegador y buscamos Optimizer. Elzer Optimizer. Descargamos la última versión. Vamos a abrirla. Puedes elegir el idioma que prefieras. Yo voy a seleccionar Inglés. Muchas veces es más fácil comprender los términos en Inglés que en Español. El programa es muy fácil de usar. Para que no se alargue tanto el video, solo sigue las mismas opciones que elijo yo. Próximamente dedicaremos un video exclusivo a esta herramienta. Pasamos a la pestaña Windows 11. En caso de tener Windows 10, te aparecerá Windows 10. Selecciona lo mismo que yo. Hay más pestañas, pero no vamos a tocar nada. En Apps vas a encontrar herramientas que puedes instalar si quieres. Tenemos una especie de C-Cleaner donde puedes limpiar el sistema. En Registro podemos hacer una limpieza también, marcando todas las opciones. En Hardware vas a encontrar los componentes de tu equipo. Y en Opciones puedes cambiar el color, configurar para que inicie cuando carga Windows, colocar un acceso directo en el menú, entre otras cosas. Hacemos clic aquí para aplicar los cambios y reiniciar. Nos dirigimos al Administrador de Tareas. Y ahora hemos bajado a 77 procesos y 1623 subprocesos. Ahora vamos a buscar y ejecutamos el comando msconfig. Luego seleccionamos la pestaña Arranque. Y en Opciones avanzadas, elige la mayor cantidad de núcleos que tenga tu procesador. Este equipo cuenta con 20 núcleos. Si el tuyo tiene menos, selecciona la máxima cantidad disponible. En Servicios, oculta todos los de Microsoft. Voy a desmarcar los que yo sé que no son necesarios. Por ejemplo, Asus Update Check y Logitech. Y pensándolo bien, los de Intel también voy a desactivarlos. Si ves que alguno de estos servicios es importante para tu equipo, puedes activarlos de nuevo sin problema. En Inicio de Windows ya los demás programas desactivaron todo. Vamos a reiniciar el equipo. Hemos bajado un poco más. Esta vez son 69 procesos activos. Vamos a Google y buscamos Autoruns.exe. Ya abrimos la página oficial de Microsoft. Descargamos la herramienta. La abrimos y ejecutamos el archivo Autoruns64.exe. Aquí nos vamos a enfocar en la pestaña Everything. Desactivar los servicios que no sean necesarios. Como por ejemplo, 7-Zip, Edge y cualquier otro que creas que puedes eliminar. No te preocupes porque si desactivas un servicio importante de Windows, el programa te lo hará saber. Abrimos el navegador y buscamos una herramienta llamada Easy Services Optimizer. La descargaremos desde Sortdum.org. Vamos a ejecutar el programa como administrador. Aquí vamos a encontrar varios presets. Incluyen opciones como Extremo, Personalizado, Seguro y Predefinido. Elige el que prefieras y luego haces clic en el icono del cohete. Vamos a reiniciar el equipo. Administrador de tareas. Y vemos que ahora son 66 procesos y 1097 subprocesos. Hemos optimizado Windows 11 al máximo. Y para finalizar, vamos a instalar un programa llamado Wise Disk Cleaner. Es gratuito y nos va a servir para realizar una limpieza final al sistema operativo. Comenzamos con el limpiador normal. Luego el limpiador avanzado. Y por último, reducir tamaño. Si lo deseas, puedes realizar limpiezas periódicas con este programa. O también lo puedes desinstalar con Revo. Como puedes ver, hemos reducido la cantidad de procesos a más de la mitad. Esto significa una mejora del 58% en procesos y del 51% en subprocesos. Una forma realmente extrema de mejorar el rendimiento de tu PC. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjamela en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.